hola a todos y bienvenidos a este espacio hoy quiero compartirles algo muy íntimo que a veces nos cuesta enfrentar pero creo que es necesario como me siento conmigo mismo yo quiero hacerlo desde un lugar de honestidad y la verdad chicos es que lo voy a hacer como si estuviéramos en terapia en un espacio seguro donde todo el mundo es bienvenido e incluso los que evitamos mirar cuando me pregunto cómo me siento conmigo misma bueno pues lo primero que me surge es una mezcla de sensaciones en algunos momentos pues puedo sentir mucha gratitud y mucha paz como si estuviera alineada con lo que soy y lo que quiero ser esto es muy importante en sentirnos agradecidos en y es que la verdad en esos momentos en los que puedo reconocer mi luz en mi propósito es una sensación no sé de unidad con algo más grande como que dios el universo como tú lo quieras llamar está conmigo y siempre está acompañándome nunca me siento sola también hay que reconocer que hay momentos en los que bueno esa conexión parece que se rompa no me encuentro por ejemplo lidiando con pensamientos de juicio no de comparación como si la versión que soy en este momento no fuera lo suficiente y es que muchos de nosotros pasamos por algo similar por eso es importante entender que la terapia sirve mucho especialmente cuando vienes bueno pues de eventos traumáticos no de una niñez traumática yo en terapia aprendí a observar esas sensaciones sin juicio me di cuenta de que esa voz crítica que viene dentro de mí esa parte de mí que siempre quiere bueno pues verme más lastimada hay que saber cómo apagar la está ahí porque quiere protegerme o tal vez simplemente sea que esté ahí para sabotearme pero sea como fuere lo importante es que dentro de nosotros hay una fuerza importante las terapias te ayudan a entender que siempre eres más que suficiente que no tienes que tener miedo a nada especialmente de ti mismo hay algo profundamente espiritual en este acto de aceptación cuando te aceptas no es por lo que los demás creen sino para ayudarte a ti mismo a ti misma es importante entender que cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos podemos empezar a reconocer todo lo que somos con nuestras fortalezas con nuestras sombras estamos en esa parte de un camino mucho más amplio vemos realmente un camino que no tiene que ser recto o que siempre asciende a algo importante y bueno el camino que a veces nos pide que estemos tranquilos que no nos exageremos o no nos exaltemos un camino que a veces si nos pide que nos detengamos simplemente para respirar y para ser sin ninguna expectativa o exigencia en esos momentos de quietud en los que trato de conectar con lo que estoy realmente con lo que soy con lo que siento puedo sentir una chispa interna no es ese pues recordatorio de que soy parte de algo más grande y que mi vida tiene un valor inclusivo en los días en las noches las tardes incluso en los días en los que no me siento suficiente y creo que esa es una buena lección una lección muy poderosa que la terapia me ha dado aprender a verme con los ojos o con los mismos ojos con los que me vería alguien por ejemplo a los que amo con compasión y con paciencia bueno pues al final del día me doy cuenta de que sentirme bien conmigo misma no significa estar feliz o satisfecha a veces significa simplemente aceptar lo que hay estar presente con lo que siento sin intentar cambiarlo rechazarlo esto es importante a veces queremos cambiar no queremos rechazar cosas por otras personas no señora nunca hay que rechazar nada o cambiar la aceptación es la base de todo y en esta afectación en ese estar presente encuentro algo profundo la paz de saber que tal y como soy en este momento ya soy más que suficiente quiero hacerles una reflexión y me gustaría que tomar un tiempo y un momento para preguntarse cómo te sientes contigo mismo y lo más importante aún cómo puede ser más compasivo contigo mismo hoy porque hay veces que uno no no es compasivo con lo mismo es más compasivo con los demás pero sentirse bien con uno mismo es un proceso continuo de autoconocimiento y aceptación quiero dar las gracias por haberme acompañado en esta reflexión que he hecho desde el inicio de este podcast este podcast es especial casi todos son especiales pero este es más especial porque este va dirigido a las personas que no se encuentran bien consigo mismas así que hago este podcast desde todo mi cariño desde todo mi amor para que ustedes puedan escucharlo y compartirlo con los que crean que lo necesitan prosigamos como he dicho antes sentirse bien con uno mismo es un proceso continuo de autoconocimiento y aceptación pues no siempre es fácil pero hay algunas prácticas que realmente sí nos pueden ayudar a cultivar esta sensación de bienestar interno la práctica número uno sería la autocompasión y es que a menudo somos nuestros críticos más duros la clave es aprender a tratarnos como trataríamos pues a un amigo cercano o a una persona que quisiéramos mucho cuando cometas un error o te enfrentes a una dificultad por ejemplo en lugar de juzgarte preguntarte porque he hecho esto no pregúntate que me diría alguien que me ama en este momento sea amable contigo mismo porque es esencial que entiendas que necesitas tener compasión contigo mismo más que con los demás la práctica número dos sería la aceptación de la imperfección yo creo que aplicamos todos porque todos queremos ser perfectos chicos pero en verdad nadie es perfecto y eso está bien aceptar tus imperfecciones y entender que forman parte de la experiencia humana te ayudará a soltar la necesidad de cumplir con esos estándares inalcanzables nosotros no tenemos por qué tener estándares con nadie sino con nosotros mismos recuerda que eres suficientemente tal y como eres en este momento y es que hay mucha gente que no se siente bien consigo mismo porque piensa que es insuficiente porque piensa que no vale lo suficiente o que no es alguien suficiente para hacer las cosas ahí es donde cometemos el error señores en no creernos lo que somos algo suficiente la práctica número 3 sería el que conectes con tus valores es importante entender que todos tenemos que tener los valores o sea cuando tú identificas qué es lo más importante para ti en la vida ya sea honestidad creatividad empatía justicia amor como tú lo quieras alinear tus acciones diarias con estos valores puede darte realmente una sensación de propósito y coherencia interna ya que cuando tú fundamentalmente sigues tus valores y bueno pues los respetas como te respetas a ti la vida tira mejor y conocer a esa gente y atraer a esa gente también que tenga otros esos mismos valores la práctica número 4 que es muy importante es desarrollar una mentalidad de crecimiento yo me he dado cuenta de que toda la gente exitosa y cuando me refiero exitosa no solamente me refiero a gente que gane millones al año o empresarios no no gente exitosa es también gente que tiene un imperio llamado paz mental entonces en lugar de verte con alguien como alguien fijo y limitado tenemos que tratar de adoptar una creencia de que siempre puedes crecer y aprender esto es muy importante a mí me ha ayudado muchísimo el saber que puedo crecer y que tengo que aprender cuando nos limitamos a unas creencias cuando nos limitamos a unas palabras que nos han dicho o a una educación que nos han hecho pequeños limitamos nuestras posibilidades no solamente a desarrollarnos espiritualmente emocionalmente y evolucionar sino que también nos limitamos limitamos la abundancia que va a venir nuestra vida por lo tanto hay que tener la consideración de adoptar la creencia de que siempre se puede aprender y crecer de hecho los fracasos nunca han sido definitivos si te das cuenta los fracasos nunca serán definitivos son oportunidades para aprender entonces siempre hay que mirar la perspectiva en que decir bueno bueno pues esto no me ha salido bien no pasa nada se puede reducir esta autocrítica y aumentar la sensación de auto aceptación aunque es muy importante que entiendas que tienes que caer para crecer no hay nadie en este mundo que no haya fallado 25 mil veces para tener una ganancia entonces es muy importante esto el número 5 tenemos el cultivar la gratitud y esto es muy importante o sea esta práctica creo que es una chicos de las que más realmente os beneficiaría la práctica de la gratitud y tú dirás bueno maria no 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 hay que ser gratido hay que ser agradecido porque a la final aprender que tienes que apreciar lo que ya tienes y quien ya eres y que puedes cambiar tu perspectiva sobre ti mismo si quieres hacer algo bueno escribe reflexión sobre las cosas que agradeces en tu vida incluso sobre los aspectos de ti que valoras es muy importante que aprendemos a cultivar la gratitud antes de irnos a dormir hay que darle las gracias al universo a la vida como tú lo quieras llamar a dios a la como tú lo quieras llamar porque te ha dado estas 24 horas para que puedas vivir cuando te levantas por las mañanas es importante dar las gracias porque es importante dar las gracias porque puedes abrir los ojos señores hemos tenido que aprender porque sigue habiendo un antes y un después después de toda esta catástrofe la vida nos ha cambiado hace muy pocos años y por eso mismo tenemos que ser agradecidos de que estamos en esta vida la práctica número 6 maravilloso es cuidar tu mente y tu cuerpo sentirte bien físicamente afecta a tu bienestar emocional y mental por eso es importante que hagas un buen ejercicio un descanso adecuado y una buena alimentación con actividades que te relajen y que te inspiren para formar bueno pues formas poderosas de nutrir una relación contigo mismo es muy importante que vayas por ahí como digo yo corriendo y haciendo tus cosas ves al gimnasio e incluso un workout en casa hay un montón de youtubers que hacen unos workouts maravillosos en youtube la práctica número 7 sería establecer límites saludables aprender a decir que no es importante chicos aprender a decir que no cuando es necesario es aún más importantes y poner límites en relaciones y situaciones que te drenan es esencial para mantener tu energía y tu bienestar emocional si respetas tus propios límites y enseñas a los demás a que éstos lo hagan también enseñarás a los demás a que te respeten y ya que entiendan que no pueden jugar contigo de ninguna manera ya que tú te das tu propio respeto a quien le guste bien ya que no no es tu problema la práctica número 8 es que siempre tienes que pasar tiempo de calidad contigo mismo pasar tiempo a solas de manera consciente disfrutando de actividades que te gusten reflexionando o simplemente estando presente contigo mismo te ayudará a conectarte mejor y a fortalecer la relación contigo mismo la práctica número 9 sería agradecer tus logros ya sean grandes o pequeños y es que a menudo nos enfocamos en lo que no hemos hecho pero es importante detenerse reconocer nuestros propios logros es importante que reconozcas realmente las cosas buenas que tienes por muy pequeños que sean cada paso cuenta y reconocerlo fortalece tu confianza en contigo mismo y la práctica número 10 es muy importante chicos que si crees que necesitas un apoyo siempre has de buscar apoyo cuando lo necesites no tienes que hacerlo todo solo o sola hablar con alguien de confianza acudir a un profesional de la salud mental puede ser muy útil para aprender a manejar los momentos en los que sientes pues una pérdida en el sentido de que tú te sientes perdido o perdida o desconectada de ti mismo al final chicos y chicas sentirse bien con uno mismo y con uno mismo es un acto de amor propio que requiere mucha paciencia y mucha práctica se trata de no ser perfecto sino de aprender a aceptarse amarse y crecer a lo largo del camino y por eso es importante amarse quererse y respetarse incondicionalmente espero que este podcast les haya podido ayudar y les haya gustado espero también que si creen que lo pueden compartir con alguien que lo pueda necesitar por favor háganlo pero sobre todo queridos oyentes y queridos oyentes aquellos que igualmente no sé quién eres y estoy segura de qué de qué vales de que eres más que suficiente si a ti a que me estás escuchando ahora aquel que esté limpiando los platos o aquel que esté trabajando da igual donde estés vales más de lo que crees gracias a todos por acompañarme en este episodio de la echa espero que estéis bien y espero escucharos en el próximo podcast dejadme los comentarios que os ha parecido este podcast dejadme los comentarios si realmente os sentís bien o mal con vosotros mismos gracias por los nuevos suscriptores por los comentarios y por los likes que paséis un buen día